Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, mi nombre es Joana. Hola Joana, nos gustaría que nos comentes cuál ha sido tu experiencia en la campaña Quito Sin Minería. Bueno, déjame decirte que yo me uní a Quito Sin Minería por voluntariado y la verdad para mí fue una experiencia muy hermosa porque me encanta el ambiente, también soy activista, me gusta también hacer arte, de hecho soy cineasta, pero una de mis pasiones es hacer arte por la naturaleza. Y nos contaron que gracias a ti tenemos estos hermosos carteles, estas máscaras, que diste esta iniciativa para darle más color, más alegría a la campaña. Y cuéntanos, ¿en qué te inspiraste para hacer todo este arte? Bueno, como te digo, soy artista, me gusta dibujar, ilustrar, pintar, entonces parte de todo mi trabajo se conformó con esto, que para mí es una iniciativa muy hermosa, luchar para que Quito Sin Minería pues sea una consulta que tenga mucho éxito y todo esto fue pues inspiración de lo que tenemos alrededor de nosotros que es la naturaleza, los animales, siempre ha sido mi inspiración eso y todo esto se ve plasmado aquí. Y tú quisiste a través de tu arte contagiar a las familias, contagiar a las personas que se les iba tocando para la firma, tú lograste de pronto tener algún comentario de parte de los compañeros y las familias de la ruralidad, de los compañeros productores allá en Pacto, en Anegal, en Anegalitos, ¿de pronto has podido compartir, hacer ese diálogo con ellos? ¿Les ha gustado? ¿Qué les ha parecido? ¿Tienes alguna anécdota que nos cuentes? Directamente sí, justo en la marcha del 24 de octubre fue cuando nos juntamos para esto, todo esto se realizó para ese día, las pancartas y una de las iniciativas más importantes fue a las máscaras, querer representar los animales del Chocó y lo que me dijeron es que fue muy bonito, que nunca se había visto este tipo de arte para una campaña y pues fue muy bonito para mí que ellos reconozcan, ver que muchos medios tomaron fotos, se publicaron, entonces para mí es muy hermoso y muy satisfactorio. Entonces, de pronto nos puedes contar cuáles han sido tus sentires, tus sentires, no sé si tuviste la oportunidad también de recorrer el territorio, ¿cuáles han sido tus mayores motivaciones y tus sentires en esta campaña? Sí he tenido la oportunidad de recorrer el territorio y mi sentir más lindo es, como te digo, la naturaleza nos genera paz, amor y para mí es el mayor centro de inspiración, el conectar con la naturaleza, los animales y ese aire puro que nos transmite el Chocó en realidad y querer defender todo eso con el arte, para mí es lo más hermoso que me ha podido pasar y la oportunidad que me brindó la campaña. Listo, entonces hay que seguir utilizando estas herramientas como es el arte, la cultura es importante, eso nos da sensibilidad en nuestra vida, en nuestro caminar y un mensaje que tú nos dejas aquí en La Minga para esa gente que nos está escuchando. Que les invito a que también se incluyan a hacer arte, sabemos que el arte, la fotografía, el cine, el dibujo, mueve muchas cosas y yo creo que con parte de lo que ha representado la campaña de Quito Sin Minería, mucha gente se ha sumado porque hay un atractivo hacia esto, entonces les invito a que hagan arte por la naturaleza. Seguimos con más Minga.